¿Qué es la información de la cultura municipal? Lo mismo, hemos invitado a Carlos Yandía Yáñez por un caso de carácter judicial que está ligado a la justicia, pero que por sobre ello involucra un tema de carácter familiar con su hijo, que se llama igual que el papá Carlos Yandía Seguiel en este caso. Los hechos se remontan al año 2018, estamos en el 2023, y esto sucedió en las Lomas de Villavista. Yo no sé, Carlos, gracias por venir, gusto saludarlo. Carlos, si será muy difícil redundar en información y conocer el origen de esta situación que lo ha llevado a pasar por tribunales durante todo este tiempo. Gracias por acompañarnos, acompañar a nuestros telespectadores como ya. Muchas gracias, muchas gracias igual por darnos esta oportunidad de poder dar a la... A conocer un caso que es muy, muy delicado, tremendamente humano y que involucra a su hijo. Uno sabe, ¿no es cierto?, el dolor de un papá por situaciones afectivas, extremas que puede pasar un hijo, y usted lo ha pasado todo este tiempo y lo ha estado acompañando y le ha dado el punch innecesario, ¿no es cierto? Y por eso usted se atreve a plantearlo públicamente porque es menester conocer el caso y respaldar una causa que estoy seguro usted va a seguir hasta el último minuto esperando que la justicia actúe y obre como corresponde. ¿Nos puede contar en resumen esto, Carlos? Bueno, este hecho ocurrió en abril del 2018, me pararon a mi casa y golpearon a mi hijo, le golpearon en la cabeza y después quedó con un daño muy severo en mi plegia, en todo su lado izquierdo. ¿Qué edad tenía su hijo en ese del 2018? ¿O qué edad tiene ahora? Ahora tiene 25 años. 25 años. ¿Y qué pasó con eso? Eso significó tenerlo muy delicado a salud, grave. Claro, él estuvo en coma inducido mucho tiempo, luego, bueno, por estas cosas de la vida estuvo en el sanatorio alemán donde ocurrió la explosión, lo derivaron a la clínica Los Andes, que en ese tiempo era universitaria, y después terminó en el hospital regional, hasta que pudimos llevarlo de nuevo al sanatorio. Pero esto fue un largo que a nosotros lo daban horas de vida, porque el golpe fue muy certero en su cabeza, donde perdió más encefálica, en este momento estamos en mitad de cerebrero. Para nosotros como familia, para él, ha sido difícil. Difícil estos cinco años que llevamos, en todo este juicio que yo creo que en minuto uno nos fue bien llevado. ¿Qué pasa a propósito con la persona que agredió a Carlos? ¿Qué ha pasado? Esto significó llevar el caso a la justicia, ¿no es cierto? Por ahí va la... Claro. Bueno, en este momento esta persona está formalizada por homicidios frustrados, que esta persona era la expareja de mi hijo, madre de mi nieta, y en este momento está formalizada por homicidios frustrados. Y bueno, ha pasado mucho tiempo, más de cinco años, en esta investigación que ha pasado de todo. Bueno, aquí es... Yo sé que es duro decirlo, pero aquí yo creo que la fiscalía en sí no ha hecho bien su trabajo. Yo como padre, yo todos los días había dado a mi hijo y sé el sufrimiento que él tiene. A él le cortaron su herida, es como que... Yo creo que esto, ellos que hicieron, esta persona lo quiso matar a mi hijo. Y no lo pudo hacer, pero es como si lo hubiera hecho. Le truncó la vida, le quitó miles de sueños, a nosotros como familia los destruyó. Yo tuve que dejar de trabajar por estar al 100% con él, llevo cinco años en esto, y lo único que quiero en este momento es que se haga justicia. Que la persona que le hizo esto, que ya está individualizada, que pague. Que ella tiene que pagar por todo ese daño que le hizo a mi hijo. Ahora, él fue sometido desde el primer minuto a numerosas intervenciones, me imagino, ¿no es cierto? Operaciones, etcétera. Sí, sí. Operaciones en su cabeza. En su cabeza él tiene más de 14 operaciones. Nada, ¿no? 14 operaciones, tiene una plenoblastía. Bueno, él quedó con ese daño físico, pero él ha salido adelante, muchacho joven. Yo sé que va a seguir saliendo adelante con el apoyo de nosotros, de su familia. Pero él, así como yo, que yo no voy a parar de golpear puertas, de hacer todo lo posible para que mi hijo, él pueda seguir su vida tranquila al igual que nosotros hasta que se haga justicia y que esta mujer pague todo el daño que hizo, que le causó a mi hijo, que lo causó a nosotros como familia. Y yo creo que si uno ve el historial que tiene a otra gente. ¿Qué ha pasado, Carlos, a propósito con la justicia? El caso, me decía que, no sé, estaba en suspenso, en el aire, se ha retomado ahora en los últimos días, ¿no es cierto? Claro. Bueno, después de cinco años, igual las diligencias que nos han hecho, todas las diligencias, nosotros igual pedimos ahora último más diligencias, pero en noviembre se suspendió la causa porque a esta mujer tenían que hacer una pericia en el Instituto Médico Legal y ahora, bueno, ya salió eso y se hizo una audiencia para la reapertura de la causa, en el cual en eso estamos. Hay un plazo de como de 70 días para seguir haciendo diligencias y tratar de seguir investigando en esto porque tiene que haber un responsable de esto. Sí, es evidente, ¿no? Claro. Acá yo creo que no hay un crimen perfecto. Acá el fiscal lo sabe quién fue y él tiene que tomar esa decisión. Está en las manos de él hacer justicia. Porque nosotros, como familia, siempre hemos confiado en la justicia, pero en este último tiempo, igual durante el transcurso de toda esta investigación, se desvió mucho la investigación. ¿Ah, sí? Se desvió, tuvo más de un año la investigación desviada por una supuesta grabación que a mi hijo le hicieron en el hospital regional, donde está involucrada esta mujer que era la escarija de mi hijo, con una enfermera, donde mi hijo, él está desorientado porque recién venía saliendo un coma inducido, donde él lo obligaron a decir que había sido la madre. ¿Entiendes? Imagínense que haya una investigación donde pueda que investiguen a mi señora en eso por una supuesta grabación del cual nosotros hasta el día de hoy le preguntamos al fiscal dónde está esa grabación. Y él nunca lo ha dicho, nunca lo ha dicho, está. ¿Entiendes? No existe. No existe. Pero él igual desvió la investigación por un año, más de un año. ¿Entiendes? Eso es doloroso para nosotros, doloroso para mi señora que la investigaron, para mi hijo que se aprovecharon de la condición que él estaba en el hospital. Es una cosa que ahí no lo pueden grabar. Estando en esas condiciones, hay una regla, una norma que hicieron. Sí, tienen los derechos y deberes. Claro. Y ahí hicieron eso en el hospital. Bueno, han pasado cinco años de esta situación y la persona responsable, me decía usted que es una mujer que está plenamente identificada, que tenía una relación, etc. con su hijo, anda libre. Bueno, ella sigue haciendo su día normal. Ella, y si uno se mete a la causa, que ya no es reservada, uno se mete a la causa y tiene más antecedentes, después de lo que le hizo a mi hijo, tiene mucho más antecedentes de cosas que ha hecho. Y que la justicia lo sabe. Y con eso pueden decir, chuta, esta mujer es culpable de esto. A usted, me imagino que dentro de todo este proceso, y tal como lo planteaba recién, le echan dudas en cuanto a las resoluciones que pueda tomar la justicia frente al caso, ¿no es cierto? Ya partiendo porque ya han pasado cinco años, nada menos. ¿Se prolonga mucho, no sé, la sentencia misma que debería ponerle corolario a esta situación? Claro, yo creo que, bueno, toda esta investigación, toda esta causa, hace cinco años, mucho. Mucho. Bueno, por todo lo que ha pasado, la culpa de la pandemia, pero eso no deja de decir que cada cual tiene que hacer su trabajo. Acá nosotros, el Ministerio Público, tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacer una buena investigación. Yo no puedo, como padre, hacer investigaciones, por supuesto que no. Yo he tenido que pasarle la ficha clínica de mi hijo a él, ¿entiendes? Y así, yo he tenido que andar investigando. Yo tengo mi propia investigación, porque yo he ido cinco años en esto. Y yo no voy a parar, no voy a descansar hasta que digan, esta mujer tiene que pagar. Si yo tengo que llegar, no sé, a Santiago o hablar con el fiscal nacional, yo lo voy a hacer, es mi hijo, y yo voy a dar todo por él, por mi familia que hemos caído, a veces hemos estado casi en el suelo por todo lo que lo ha pasado con mi hijo. Lo hemos sabido parar y vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque esto no puede pasar acá. Carlos, ¿qué le dicen sus abogados, sus abogados, frente al tema, lo último que le han dicho? Bueno, la línea general. La línea general que nosotros tenemos que seguir, que va bien encaminada, todo, probablemente, no sé, por lo que nos dijeron, que a lo mejor el fiscal puede que se salga de la causa, y se llega a salir de la causa, nosotros vamos a seguir como creyentes, vamos a seguir igual, tengo un muy buen abogado, Marcelo Higiena, Jalad Lauri, Patricio Gómez, y ellos siempre han estado conmigo, nunca me han dejado solos, seguimos pidiendo diligencia, ahora estamos a la espera de que se hagan algunas más, y hasta que aquí tiene que haber, salir una luz de esperanza para nosotros. ¿Cómo era su hijo antes de este hecho que sucedió en el 2018? ¿Cómo era Carlos Chandía, seguía el sur? Bueno, un muchacho deportista, el grupo de la enfermera de Guachipato, después él entró a la escuela naval, donde estuvo un corto pasar de 20 días, porque esto es todo un círculo vicioso, el padre de esta muchacha, que es oficial de la Armada, lo denunció que había sido padre, y lo echaron. Y de ahí que empezó todo, bueno, gracias a Dios había dado la PSU, y estaba estudiando ingeniería civil. Eso le quería consultar, ¿qué es de él? Ya sabemos antes de qué es de él hoy, 2023, julio. Él sigue estudiando en la Universidad de Concepción. ¿A pesar de todas las complejidades? ¿Cómo se las arregla su hijo Carlos? Bueno, en el espacio de movilidad, yo estoy todo el día con él, lo dejo en la sala, lo espero todo el día en la universidad, las veces que tenga clase, yo soy el pilar fundamental de él. Y él, bueno, a lo mejor a él le cuesta un poco más, por toda su condición que tiene, pero él la está luchando, va a seguir luchando, está luchando por él y está luchando por su hijo, que es su pilar fundamental, que, bueno, es difícil para mí como abuelo, nosotros por todo este asunto igual no hemos podido ver a mi nieta, llevamos un año sin poder verla. No hay una medida que a mi hijo lo imposibilita de ella, pero fin de semana por medio la vamos a buscar y esta misma muchacha no la entrega. Hemos hecho todo, todas las constancias, más de 30 constancias en Talcahuano, y no, no a lugar, no a lugar, apelamos a la Corte Suprema y ahí estamos esperando audiencia. Carlos, ¿qué está estudiando él? ¿En qué año va de su carrera? Él ya va en cuarto de ingeniería civil en la Universidad de Concepción. ¿Y le queda cuánto para terminar su carrera? Le queda en dos años. Dos años. Dos años. Y es realmente impresionante lo que usted me está contando, porque en estas condiciones, habiendo sufrido un deterioro tan gigantesco su cuerpo, habiendo sido afectado incluso su cabeza, él sigue estudiando e insistido, ha retomado sus funciones, está rindiendo sus pruebas, sus certámenes, y yo creo que es una señal, de que él quiere cerrar este círculo de alguna manera, constituyéndose en un profesional, y bueno, para eso está yendo a la Universidad, porque para eso usted lo está apoyando. Realmente es muy llamativo lo de Carlos. La esperanza aquí es que la justicia obre lo suyo, ¿no es cierto?, y pueda determinar responsabilidades, y a la vez que Carlos Chandía seguía su hijo, y usted particularmente, que con la paz interior de que se hizo todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, para que él se volviera a poner de pie, y tuviera una mirada de esperanza y de superación hacia el futuro. Me parece que ese es el camino que ustedes tienen como familia, ¿no? Claro, bueno, así como dice usted, es lo que esperamos todos, que ya se cierre este capítulo, este mal capítulo que hay, que podamos llegar a un buen término, para poder nosotros rehacer nuestra vida de forma normal. Nosotros como familia, mi hijo como un buen muchacho, que siga estudiando, que él pueda cumplir todas sus metas, que en algún momento él se las propuso, que fueron truncadas, pero no se las quitaron. Él va a seguir luchando, y lo digo siempre, él está luchando por él y por su hija. Él nunca ha dejado a su hija de lado, y no la va a dejar, ni nosotros como abuelos, ni como padres los vamos a dejar. Yo creo que usted en lo particular, Carlos, puede constituir, yo creo que es un ejemplo también para su hijo, porque usted tiene una base deportiva, yo lo conocí cuando jugaba al fútbol en Guachipato, también militó acá en otros clubes de la zona usted, ¿no? Sí, bueno, hice toda la infección en Guachipato, jugué en primera división en Guachipato, puesto en Concepción, en Arturo Fernández Vial, en Ranger de Talca, y Osorno, en Terminal. Y usted aprendió en el camarín, a través de, me imagino, del mensaje de sus entrenadores, de quienes lo formaron como deportista, que en la vida había que ser constante, para lograr sus metas, y usted lo logró siendo futbolista profesional. Me imagino que su hijo, se tomó de aquello, ¿no es cierto?, del rigor del papá, para salir adelante. Él es muy joven todavía, y no nos cabe ninguna duda de que se va a superar en la vida, y esperando un pronunciamiento, en este caso, certero, y no vamos a decir oportuno, porque han pasado ya cinco años, pero que sea certero y contundente de la justicia, para brindar paz a una familia, a la familia de Carlos, principalmente, y que su hijo se consolide en un par de años como un profesional, ¿no es cierto?, ingeniero, y que pueda de nuevo tener en sus manos a su hija, ¿no es cierto?, disfrutarla, y usted como abuelo también, tener un poco de paz familiar. Yo creo que el camino ha sido largo, pero como usted sabe, en la vida nada se logra, menos en una sociedad como la chilena, en donde la burocracia, la tramitación, muchas veces las negligencias, ¿no es cierto?, dejan mucho que desear, y postergan sueños familiares como los de ustedes, sueños familiares y de justicia por el hijo, así es que Carlos, pues a sus órdenes, un gustazo de haber conversado con usted, yo lo conocí alguna vez en los campos deportivos de la ejiguera, ¿a usted lo entrenaba entre otros quiénes?, ¿alcanzó a entrenarlo con Rolando García, o no?, fue en esa época. Sí, pero antes había estado Don Lucho Era, Don Lucho Era, con el profesor Oscar del Solar, Lucho Era, después, bueno, llegó un uruguayo, pide ese día, después llegó Don Rolando García. ¿Sí? Sí, bueno. A mí me tocaba reportear en esa época, en el Esté de Higuera, y lo vi varias veces, y bueno, como han pasado tantos años, hoy día es papá y abuelo también, solamente dedicarle unas palabras, de muy buena voluntad, ¿no es cierto?, para que se consolide el amor familiar, muchos de ustedes, nosotros puedan salir adelante con su hijo, ya lo están haciendo, falta la rúbrica de la justicia, para llevar paz a la familia, y de nuevo poder levantar en sus brazos, a su nieta que yo creo, que es el gran sentir y orgullo que tienen ustedes como familia, de poder decirle también, aquí está tu padre, aquí está tu abuelo, aquí está tu familia, para respaldarte, y borrar, en la medida que se pueda, un capítulo muy oscuro de su existencia. Le da saludos a su hijo Carlos, yo lo he visto en el centro, compartiendo con él, caminando con él, del brazo, son situaciones que también a uno le tocan la fibra íntima, Carlos, que le vaya muy bien, y a sus órdenes siempre, respaldando una causa que es muy noble, muy justa, y que tiene un asidero familiar, y en el cual debe intervenir la justicia, para traer también paz a esta familia. Muchas gracias Mario por la invitación, y así como dice usted, cuando uno en la vida siempre obra bien, siempre llega una recompensa, y la recompensa que nosotros esperamos, que en esto se haga justicia, y poder dar tranquilidad a nosotros como familia, a mi hijo, yo sé que hay un Dios que está viendo todo esto, y la mejor justicia es la de él. Así que muchas gracias por la invitación, y gracias por todo. Y insistir nomás. Así es. Que vaya muy bien Carlos. Muchas gracias. Nos ha acompañado Carlos Chandía Yáñez, entonces, para contarnos este caso de dimensiones muy humanas, y que dice relación con el pronunciamiento de la justicia, en torno a un caso bastante grave, que afectó a su hijo, y del cual se esperan respuestas. Nos separamos un instante, y volvemos con las noticias. Y al Y Y Y Y Y Y